Entiendo que los juegos son importantes, pero también quisiera que usted entendiera algo. Nosotros no vamos a poder convencerlos de que no lo hagan. Eso es totalmente algo muy cierto. Sí, sí, lo tengo claro. Si alguien va y se manifiesta, se manifiesta. No puedo decirte, tú tienes la culpa porque los de tu facultad... No, pero yo sí creo que podemos salir con acuerdos con un posicionamiento. En la solidaridad con Ayotzinapa me parece que esa... Le digo, a ver, ¿quién está de acuerdo en que exijamos justicia para Ayotzinapa? Pues ya está. Estoy segura que los que no levantaron la mano porque dijeron, ¿para qué lo hago? Evidente, todos los mexicanos queremos justicia. Eso es un dato. Queremos, y me quedó muy claro aquí, que el gobierno no haga represión y no haga acoso. Y tenemos que expresarlo. A mí me gustaría saber si podemos hacer un posicionamiento diciendo que proponemos que nos manifestemos y no en la queja por los Juegos Centroamericanos. O sea, que el tema de Ayotzinapa es un tema. Y que quien esté en contra de los Juegos Centroamericanos, porque vayan y que se quejen, pero que no es Ayotzinapa en los Juegos Centroamericanos. Entonces, entiendo, ustedes no son responsables, por favor, lo sé. Ustedes aquí ahorita podemos acordar que no se paran las escuelas y cuando regresan está tomada. Y yo voy a decir, oigan, ustedes me dijeron, no, no. Pero sí, como representantes alumnos, creo que ustedes pueden expresar algunos temas de acuerdo, que sacamos estas conclusiones y que es el comunicado que ustedes me dijeron al principio, que se lo den a la prensa, que se da a conocer como acuerdos tomados aquí y que lo leemos y que solo si todos están de acuerdo lo sacamos. Y si hay un punto que no están de acuerdo, si quieren que no se mencione los Juegos Centroamericanos, no se mencionan los Juegos Centroamericanos. A mí sí me gustaría un posicionamiento porque me daría la confianza de que nosotros exhortamos a los jóvenes de no, de no, como, revolver, por un lado de no exponerse, que es mi preocupación, y quizá de no revolver el tema Ayotzinapa con esto que es un asunto internacional, o sea, como deslindar, deslindar el tema. Comunicado de los consejeros alumnos de la Universidad Veracruzana ante los hechos de Ayotzinapa Guerrero. Ante la agresión de que el pasado 26 de septiembre fueron objeto los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, agresión que dejó un saldo de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos, los consejeros alumnos de esta casa de estudios expresamos. Nuestra solidaridad con las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos y nuestra demanda de una respuesta justa y digna a su legítima exigencia de castigo a los responsables intelectuales y materiales de la agresión y de presentación con vida de los desaparecidos. Nuestro llamado a alcanzar esa respuesta justa y digna a través de acciones pacíficas y en un marco de estricto apego a la legalidad, no será por medio de la violencia ni alterando el orden social vigente como legitimaremos nuestra solidaridad. Nos deslindamos de los actos vandálicos. Nuestro derecho a manifestarnos públicamente sin ser objetos de ningún acto de hostigamiento o amedrantamiento como son la presencia de cuerpos policíacos y de la marina, la toma de fotos y la filmación de nuestros actos y los interrogatorios a algunos de nuestros compañeros. Hechos que lamentablemente se han presentado cuando nos hemos manifestado en algunas regiones de la Universidad Veracruzana. Y cuarta, nuestro compromiso de respetar el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al realizarse del 14 al 30 de noviembre del presente en el Estado de Veracruz. ¿Quieren quitar el compromiso de respeto a los Juegos Centroamericanos? ¿Alguna expresión al respecto o ninguna? No, es que el tema en esta conversación es el que se ha hecho en el caso de los Juegos Centroamericanos. Y como bien lo habían comentado, no nos podemos hacer responsables del movimiento de la universidad, compañeros, no podemos hacer más. Pero sí podemos hacer un exhorto. Bueno, Jalapa ya tiene su comunicado y bueno, ya sé que no lo quieran leer, pero sería ir en contra de 27 facultades. Entonces, al menos Jalapa no entraría, porque ya está comunicado. 27 facultades que votaron a favor de... Pero no son 27 facultades. ¿Son 27 facultades? No, son personas que pertenecen a 27 facultades. Son 72 mil, más de 72 mil estudiantes en la Universidad de Veracruz. Se hacen asambleas en cada facultad y después se hace una asamblea general. No es así. Y así es representatividad, ¿no? No es así. Sí, yo sé que institucionalmente no es así. No es tan representante, vamos. No son todos los estudiantes. Sí, sí, y discúlpenme, pero yo sé que institucionalmente no es así, pero representativamente está siendo así. O sea, la verdad es que esa situación nos está rebasando a nosotros como consejeros, ¿no? Discúlpenme, compañeros, pero la verdad es esa. O sea, es un momento coyuntural en la que... Sí, pero me parece que los estudiantes van por su propio... ¿No llevan la comunicado de su facultad? Es un comunicado de Jalapa, vamos a repetir.